Y bueno, regresamos, tenemos que hablar de la ASFI, tenemos que hablar del Ministerio de Economía como tal, pero voy a arrancar con una nota del senador Óscar Ortiz que ha convocado al Ministro de Economía, a Mario Guillén y a la directora de ASFI precisamente, Leni Valdivia, para que expliquen ante la Asamblea hasta dónde ellos tienen responsabilidad o conocimiento de lo que sucedió en el desfalco. Vamos a ver por favor la nota 4. En el caso del Banco de la Unión podemos apreciar que una vez más se quiere simplemente echar la culpa a los de abajo y no investigar a las principales autoridades ejecutivas del banco ni al directorio del banco. Nosotros vamos a presentar en el Senado, estamos tramitando ya en el Senado unas peticiones de informes para que puedan ir tanto el Ministro de Economía como la directora de la ASFI a informar qué es lo que ha fallado. No nos olvidemos que este es un banco público, es un banco que el Ministerio de Economía tiene que supervisar, es un banco que la ASFI tiene que auditar permanentemente. Pero también vamos a reclamar, y yo quiero plantear, de que se tienen que pedir responsabilidades a la Gerencia General del Banco. Y creo que es importante que el directorio del Banco de la Unión dé la cara. Todos estos directores han sido puestos por el gobierno y ni siquiera conocemos quiénes son, ni siquiera lo hemos visto dando un informe ante la opinión pública. Es el colmo del cinismo tratar de explicar el asalto al Estado por unos supuestos embrujamientos. Tendrían que ser muy grandes, porque aquí al parecer ha habido embrujados en el fondo indígena, ha habido embrujados en las barcazas chinas. Yo no sé pues ya si Gabriela Zapata también habría embrujado a medio gobierno para cometer todas esas barbaridades. Es una ofensa al pueblo boliviano cuando el ex ministro de Economía dice que es insignificante este asalto, este robo al Banco de la Unión. Claro, a él no le conviene, porque cuando comenzaron todos estos problemas, él seguía siendo ministro. Sí, eso también es un tema interesante, ¿no? Mientras el ministro Arce estaba, parece que todo se mantenía así. Él se va y como que se destapan algunas ollas. Julio. Bueno, yo otra vez vuelvo al tema y quiero subrayar esto, de que se quiere minimizar en el sentido de que fue una persona, fue un funcionario, fue... No, aquí el ministro, presidente, el directorio del banco, gerentes del banco... La ASFI. La ASFI, la ASFI, tienen obligación de controlar. La ley sobre el servicio financiero, las 393, es muy clarita cuáles son las potestades, funciones que tiene la ASFI. Hasta la ASFI puede exigir las declaraciones juradas de todos los que trabajan en todos los bancos, no solo de los gerentes, del directorio, sino de cada funcionario de los bancos. O sea, que aquí hay una responsabilidad compartida. Porque si no saben qué es lo que está pasando en el banco, hay pues delitos por comisión o por omisión. Eso quiere decir que no han estado trabajando seriamente, controlando los sistemas de seguridad, cómo se hacían los arqueos. Ahora, hay arqueos sorpresa que se hacen en el sistema financiero. Entonces, todo eso no se ha hecho para que una persona... O sea, imagínense el cuento que nos están dando. Una persona genio es capaz de burlar tantos controles que determina la ley. O sea, estamos con un Superman, un Batman... No, eso es lo que a mí me indigna, que se nos quiera vender algo realmente que gente con dos dedos de frente, por más de que uno sepa de bancos, no se las va a creer. Ok. Tu punto de vista, Jaime, ¿es así? ¿Realmente se burlaron inclusive a la ASFI? Yo voy a disentir un poco en esta ocasión, con más fuerza que en otras, porque ASFI hace una labor muy clara en todo el sistema financiero. Aplica normas internacionales de control y supervisión a todos los bancos. Y el Banco Unión es una de las entidades que es supervisada por ASFI. En cuanto se dio este hecho, que nuevamente aclaro, fue denunciado por los propios directores ejecutivos del Banco Unión, se procedió a hacer una auditoría especial de ASFI, la cual, bueno, tendrá un resultado, tendrá los informes, y en ningún momento se puede decir que se ha tratado de minimizar. Es lo que hablábamos en su momento. Si se hubiera tratado de minimizar, no sería el propio Banco el que echó la denuncia. Pero ¿por qué la ASFI demora tanto en darse cuenta? ¿Por qué la ASFI no está haciendo el trabajo que debe para poder supervisar? Y esto hubiera sido identificado a los tres meses. Y ahí vamos. No a los diez. Y ahí vamos en la segunda parte de lo que decía aquí el colega. No se trata de una persona. El propio Banco, los abogados del Banco, ya han hablado de que hay varios funcionarios. Hay muchos niveles de responsabilidad y en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, que hay gente involucrada que no es solo el sujeto. Claro, por supuesto. Y el propio Banco ya ha hecho las investigaciones. Ya se ha destituido un gerente. Hay otros funcionarios que están en este momento con cesación de funciones y están siendo investigados. Hay detenciones de muchas personas porque hay varios niveles de control. Y existiría la posibilidad de que alguno de estos niveles de control haya participado inclusive de este ilícito. Y el banco más bien con toda la seriedad, con la fiscalización de ASFI, está detectando esto para evitar que esto pueda ocurrir en otras entidades del sistema financiero. Ahora, Julio, tú llegabas al programa y me decías que realmente te habías echado una mirada a todo lo que eran montos y todo aquello. Yo voy a pedir que mi camarora fue a enfoque un poco. Y que me decías que el banco tenía serias falencias. ¿En qué? Tú eres un economista y comprendes del tema. Primero, yo me voy a ir primero a la parte jurídica. Porque es de las leyes parte de las obligaciones que tienen las autoridades. En el artículo 16 y 17 de la ley de servicios financieros respecto a la ASFI, ahí está claramente establecido lo que debe hacer esta instancia. Y no voy a leer todo. Dice ASFI, tiene por objeto regular, controlar y supervisar servicios financieros. El 17, ¿no? Regulación, supervisión. Es más, el 19, dice, tiene que controlar y elevar informe al Ministerio de Economía. ¿Dice con qué frecuencia? No, aquí no dice con qué frecuencia. Pero en bancos tiene que haber mayor control que en cualquier institución pública. Entonces, a eso yo me voy, que lo que no se ha cumplido, se ha violentado la norma. Entonces, esto tiene que partir desde arriba hacia abajo. No al revés, desde abajo hacia arriba. Sino, ¿por qué ha podido ese funcionario de quinta o de sexta en batallas vulnerar y poder evitar todos estos controles? Ahora te pregunto, ¿tú ves al Banco Unión, todavía un banco estable, como parte del sistema financiero de Bolivia, siendo que es el banco de los bolivianos, eso como la empresa bancaria, como el banco donde nuestro gobierno, nuestro Estado, tiene sus acciones? Mira, yo tengo mis serias dudas. ¿Por qué? El Banco Unión mueve alrededor de 22 mil millones de bolivianos. 22 mil millones de bolivianos. O sea, es una cifra muy grande. Mueve, ¿ya? La señora del mercado tiene sus tres, cuatro arrobas de papa y mueve mil, doscientos, mil o dos mil bolivianos ahí. Y cuando uno entra a ver cuántas son las utilidades, ¿no? Uno ve que de todo ese movimiento que tiene el banco, las utilidades no llegan ni siquiera al 1%. Entonces uno se pregunta... Ah, caramba, no es buen negocio el banco. Pero claro, y todos dicen, hay un dicho popular, ¿no? ¿Qué es mejor, no? Asaltar un banco o crear un banco de ellos, ¿no? Porque realmente es uno de los negocios más... ¿De dónde sacas esa información del 1%? Eso, eso, otra vez vuelvo a plantear, yo estoy aquí con los, con lo que se ha publicado, los estados financieros del Banco Unión, que son 40 páginas que he bajado del mismo banco. Y esa es la información que están dando ahí, ¿no? Y que la puedo poner a disposición de los bancos de Unión. ¿Por qué se dice un 1% de... No, no es el 1%, pero son 190 millones de bolivianos. ¿Qué sería? De 190 millones de bolivianos. De la masa que mueve, 22 mil millones, el 10% son 2 mil 200 millones de bolivianos. Y el 1%, 220 millones de bolivianos. O sea, tú en tu canal, mi estimada Verónica, mueves una suma X y tu ganancia, después de pagar impuestos, todo, no llega ni al 1%. Entonces, es un... se está manejando eficientemente esa entidad cuando... Para dar un parámetro, en la industria manufacturera de textiles, de prendas, de ropa, la tasa de ganancia oscila entre 5 y 10%. ¡Qué buen negocio! Ahora, yo me pregunto, cada banco tiene inversiones, ¿no es cierto? Y a partir de esas inversiones es que mueve el dinero y genera réditos. Los préstamos es una forma y otras. ¿Sabemos dónde pone el dinero el Banco Unión? Sí, pero vamos a ir por partes. Primero, la cifra que da el colega es cerrada, ¿no? O sea, no es el 1% definitivamente. Cuando uno hace un análisis de rentabilidad, lo hace en función al patrimonio que tiene la empresa. El Banco Unión es uno de los bancos que tiene mejor retorno sobre el patrimonio del sistema financiero. Su ROE es de 11%, no de 1%. Yo creo que es importante aclarar y se puede verificar las cifras en la página web de ASFI. Podemos verificar cómo están todos los bancos del sistema financiero. ¿1%? Claro, que es un buen ROE para lo que es el sistema financiero. Los años de crecimiento del banco ha tenido 20%. El año 2012, si no es equivocado, ha tenido más de 20%. Y pueden entrar a la página web de ASFI y verificar a todo el sistema financiero nacional. Pero tendría que coincidir con la página web del Banco Unión, ¿no es cierto? Claro, claro. Por eso, bueno, desconozco la cifra que menciona el colega, pero yo les estoy hablando de los datos de ASFI, que habla de todo el sistema financiero nacional, no solo de un banco. Y yo creo que es importante entender qué es lo que hace el banco con el dinero. El banco tiene un patrimonio. Con ese nivel patrimonial, lo que hace es otorgar créditos, una cartera crediticia. La cartera crediticia del Banco Unión debe estar alrededor de los 12.500, 13.000 millones de dólares, más o menos. Las captaciones del público son 16.000 millones. Ahora vamos a explicar un poco qué es eso. Yo con el patrimonio, la plata que están poniendo mis accionistas, puedo apalancar operaciones. Quiere decir que me puedo prestar de terceros. Y esos son los depósitos del público, los que tenemos voluntaria o obligadamente, como el colega en el Banco Unión, todos los depósitos. Nuestra platita se está moviendo. El banco lo que hace es prestar. Y tiene una cartera que es supervisada por ASFI, una cartera que tiene uno de los mejores índices de mora del sistema. Es decir, que es una buena cartera. Pero además ha generado créditos increíblemente, como nunca se había hecho en anteriores gobiernos. Y algo que me gustaría brevemente, más allá de que como nunca se ha hecho en anteriores gobiernos, el Banco Unión, antes del 2006, era una empresa que estaba prácticamente en quiebra. Con la inyección que le ha dado el gobierno, ha dinamizado no sólo al Banco Unión, sino al sistema financiero nacional. Porque ha entrado de forma competitiva, ha logrado que se bajen las tasas de los créditos y tiene muchas bondades. Como gestión, el Banco Unión es uno de los bancos que está, desde mi punto de vista, mejor gestionado. Y uno puede entrar a los datos que son públicos en la página web de ASFI y comparar cuál es el nivel de rentabilidad, operaciones, etc. Tal vez por eso es lo que más duele, Jaime. Porque duele que sea un banco que sea posicionado, que le tenemos fe, que ponemos ahí nuestro dinero, obligatoria o voluntariamente. Que tiene, como yo decía ayer, que tiene cajeros en todo el país. Te paras en el infinito mientras estás yendo a Cochabamba. Te bajas, buscas cajero para almorzar y hay un cajero del Banco Unión y te da dinero. Pero, entonces, eso es tal vez lo que más duele, ¿no? Y ahí simplemente lo que tú dices, Verónica, más bien por el contrario. Yo creo que es lo que más tranquilidad debe darnos. Que el banco, con sus mecanismos, ha detectado este hecho delictivo. Eso es ver el vaso medio lleno. Tú sabes que tenemos la opción siempre de verlo, o medio vacío o medio lleno. Tú lo estás viendo medio lleno y claro, es cierto, podían también callarse, podían no verlo informado. Podían mantenerlo todo por debajo, sancionar, recurrir al... Pero se ha hecho todo un escándalo. Claro, desde mi punto de vista, el directorio ha procedido de forma adecuada, la gerencia general también. Habrá que encontrar a todos los responsables. Pero yo creo que la tranquilidad que tenemos que dar a la gente es que es un banco sólido y nuestro sistema financiero es un sistema financiero sólido y tiene una supervisión que es bastante adecuada. Ok, ¿qué dice Julio? Nos vamos. Bueno, a ver, dos cosas. Claro, lo que el colegio está hablando, está hablando del capital social. ¿Qué es el capital social del banco? Que son 1.400 millones de dólares. Eso es lo que ha puesto... Eso es lo que tú has invertido, lo que ha tenido cuando inicia acción, cuando inicia operación, su banco tiene un determinado capital. De ahí parte, pero mueve a través de los depósitos, a través de los créditos. Está moviendo una gran cantidad de dinero. Entonces, tratar económicamente, tratar de ver el capital social y los beneficios que ha tenido, no es correcto en economía. Eso es, financieramente es lo correcto. Le estoy diciendo, en una empresa que hace blue jeans, la tasa de ganancia está entre el 5 y el 10%. Y en el banco me van a decir, sobre el capital social, eso desde mi punto de vista... Es 11, pero no la masa de dinero que está moviendo ese banco. Entonces, ¿por qué está moviendo tanto dinero para que su beneficio sea menos del 1%? Ese es un elemento que doy. El otro elemento... ¿Podemos que le conteste eso? Sí. Lo primero, respóndelo. Muy brevemente. Es que yo creo que deberíamos hacer... No conozco ese tipo de indicadores, honestamente. Yo lo que conozco financieramente es el ROE, que es el retorno sobre el patrimonio, no el capital social. El patrimonio que incluye las utilidades acumuladas, el Banco Unión, entre paréntesis, debe ser el único banco del sistema financiero que no reparte utilidades, sino que las capitaliza para generar más créditos aún. Y la tasa es del 11%, es del 11.29% para ser exacto. Y ese es un indicador financiero. Ahora, siempre se puede construir otros, pero en ese caso deberíamos comparar también los otros bancos, cómo están con ese tipo de movimiento. ¿Y el otro punto? El otro punto que quería dar es que justamente el día de hoy se están vendiendo 176 mil acciones del Banco Unión. A ver, una empresa, una institución que está con problemas, vende acciones. ¿Qué sucede? Para eso no se necesita estudiar economía. ¿Tú comprarías acciones de una empresa que tiene problemas, mi estimada Verónica? La pensarías. Claro. Entonces, ¿cómo se van a vender acciones en este momento del Banco Unión cuando tiene problemas? Eso se debería de tener. ¿Por qué? Porque se debería de tener porque el precio de esas acciones en este momento están bajas. Entonces, no, otra vez, no se necesita ser economista para eso. Tener dos dedos de frente. Entonces, en una situación de un banco estatal, del banco estatal más grande que tiene en este momento Bolivia, sin contar el Banco Central de Bolivia, que se haga esos movimientos, me parece a mí que no es pertinente. Lo mínimo que puedo decir es que no es pertinente. Adelante, por favor. Hay simplemente una aclaración, ¿no? No es una transacción de acciones que está realizando el Banco Unión. Si no es un tercero, otro banco, tengo entendido, que está haciendo una subasta de acciones en bolsa porque normativamente un banco no puede ser accionista de otro banco. Ellos ya tienen una política, en realidad, de venta de acciones. No es algo que surgió en el momento. Obviamente, al que está vendiendo habrá que recomendarle, pero no es el banco el que está sacando una venta de acciones. Definitivamente no es esa. A ver, aquí hay una contradicción. Tú me dices, Jaime, que un banco no puede ser accionista de otro banco. Es normativo. Entonces, ¿por qué tenía acciones? Porque eso surge a raíz de la 1448, perdón, la antigua ley de bancos, y la nueva ley de servicios financieros que ha mantenido eso. Y es difícil vender acciones de bancos. No es que tenemos un mercado dinámico de bancos y yo no puedo quitarle una propiedad que era anterior. Es un tema jurídico, básicamente. Pero la ley de bancos ha salido en 2013. Estamos a 2017. Hay un periodo de adecuación, justamente. Por eso digo, hay tantas preguntas sobre la mesa. Yo no quiero armar a la gente. Pero hay tantas preguntas sobre la mesa que lo mejor que puede hacer el Banco Unión en este momento y el gobierno del presidente Evo Morales es una auditoría externa independiente para saber qué es lo que está pasando en ese banco. Y para ver estos datos que estamos dando sobre rentabilidad, sobre el movimiento de dinero que tienen. Porque robar dinero de Patacamaya, una pequeña sucursal en batallas que maneje tanta plata. Que no tiene cajera. La pregunta a todos que se hacen, si eso sucede en batallas, ¿qué puede suceder en el resto de este banco? Ahí es importante aclarar también a la opinión pública que todos los bancos, no solo el Banco Unión, tienen empresas de auditoría que son bastante serias. No es un grupo de amigos que se dedica a auditar al Banco Unión. Es KPMG, que es una empresa internacional. No es cualquiera el auditor que audita al Banco Unión. Y nuevamente, yo creo que más que muchas preguntas se tiene que aclarar un hecho. Ha sido un hecho delictivo aislado, más allá de que se involucre un monto que es importante, por supuesto, y que tiene muchos participantes. Pero que ha sido subsanado por el propio banco y está tomando el banco las acciones necesarias para subsanar esto. Y tiene el respaldo de un seguro de primer nivel, porque eso es lo que exige ASFI, eso es lo que exige APS para las compañías que aseguran que tengan aseguradores de buen nivel. Y toda esta información es pública. Uno puede encontrar los aseguradores autorizados en la página de APS. Uno puede encontrar la normativa ASFI, los estados financieros, en la página de ASFI. No es información privada, ni mucho menos. Y no solo del Banco Unión, de todo el sistema financiero y todo el mercado asegurador. Yo quisiera que nos vayamos recomendando un poco a todos las instancias que son de fiscalización, a los medios de comunicación, a los propios abogados que están involucrándose y a la población en general, porque todos tenemos una cuenta en Banco Unión. Y un poquito recomendar, ¿cuál tendría que ser el tratamiento en este momento? Tú estás recomendando, acabas de hacerlo, una auditoría que sea muy importante y que nos ayude. ¿Qué otras recomendaciones? Porque esto ha sucedido. Bueno, ahora no nos vamos a morir, vamos a tratar de resolverlo como bolivianos. Bueno, la otra recomendación que estamos haciendo desde ese tiempo y a nivel nacional, que se cumpla la ley, que se cumpla la norma, que se cumpla la 393 de servicios financieros con todos sus puntos y requisitos de control. Ese es otro. Y que tienen que haber controles independientes. Por eso es importante la separación de poderes en un estado. Porque cuando hay pesos y contrapesos, entonces se puede controlar. Pero cuando no hay esos pesos y contrapesos, entonces tenemos ahí una compraloría que no dice hasta el día de hoy nada, ¿no? Una ASFI que reacciona muy tarde y reacciona mal. Por eso lo mejor sería cuando se crea este, cuando había la superintendencia de bancos, era una entidad separada. Ahora no hay esa entidad separada. Ahora, todo depende directamente del estado central y esto es lo que está generando estos casos de corrupción desde mi punto de vista. Qué buen punto. Te agradezco mucho, Julio. Ha sido importantísimo escuchar tu análisis como economista y como docente universitario. Recomendaciones también, por favor. Sí, yo creo que es muy importante cuando uno analiza estos casos, entender claramente el contexto. La tranquilidad a la población de que los dineros están a salvo, van a ser devueltos, se han realizado acciones, 10 millones se han recuperado, hay un seguro que va a cubrir el resto y el Banco de Unión es uno de los bancos más sólidos del sistema financiero nacional en este momento, junto con otros cinco que son considerados los grandes. ASFI realiza una adecuada labor de supervisión, no solo sobre el Banco de Unión, sino sobre todo el sistema financiero nacional. La recomendación más clara sería conocer un poco más la dinámica de estos mercados, cómo es que funcionan y sancionar el hecho. El delito este debe ser sancionado con todas las personas, no ha sido una sola seguramente, sino han sido varias, se tiene que aplicar todo el rigor de la norma y estar tranquilos, porque se han aplicado las medidas de corrección oportunas y obviamente esto no debería volver a ocurrir. Muchas gracias Jaime, qué importante y qué clarificante tu análisis y tu explicación. Yo también me voy a animar a hacer una recomendación y en este caso sería un poco para los medios de comunicación. Tenemos nosotros que tratar de no envilecer la noticia, y no podemos nosotros entrar al mismo nivel de la ignorancia de quienes creen en los adivinos y que le ha tapado los ojos, no podemos nosotros quitarle credibilidad y seriedad a una nota que es tan importante. Nosotros la estamos dañando si nos dedicamos a hablar del brujo y de esas estupideces que son producto de la gente ignorante, temerosa. Cuando ya hablamos de gente intelectual, ejecutivos, gente seria, gente que quiere hacer las cosas bien, le daremos el relieve que merece la información, tratando los temas de los artículos de la justicia, las normativas de la ASFI, no, reitero, no envileceremos la información. Este no es un tema sencillo y de los medios depende que se lo tome con la seriedad que merece. Podemos desestabilizar un país por una estupidez o podemos hacer creer a la gente que todavía siga pensando en que se puede descubrir las cosas a partir de la brujería, que son cosas ridículas. Entonces, por favor, hagamos serio esto, dejémonos de anécdotas y empecemos a hacer medios de comunicación formales para que también así nuestro pueblo empiece a razonar las cosas. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo.